Este fin de semana, la movilidad en la ciudad de Puebla reportó una ligera reducción. En las vialidades se observó una menor afluencia de automovilistas, sobre todo en torno a las plazas comerciales de la zona metropolitana. En Los Fuertes, las familias realizaron actividades recreativas, poniendo en marcha medidas de prevención de contagios. Ya tenemos muchísimo más movimiento que al principio de la pandemia. ¿Cree que la gente todavía se esté cuidando? Creo que sí, ya estamos teniendo un poquito más de confianza y de conocimiento de lo que tenemos que hacer para protegernos. En el primer cuadro de la ciudad, familias completas y turistas salieron a pasear, generando escenas de movilidad que se repiten cada fin de semana. Como hablan de que es un derecho de ellos el no querer ponerse cubrebocas, pero también es mi derecho a estar sano y a cuidar a mis hijos, a mi familia. En el centro comercial de Angelópolis fue constante la entrada de automovilistas, al ser una de las zonas de venta que más visitantes registra durante los días sábado y domingo. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, Zed Noticias, Miriam Espinosa.